bueno vamos a empezar una partida en la continuación de sky force de del último juego que os enseñe y este se llama es la continuación se llama sky force reload y es un poquito más futurista está muy bien incluso te llega a enganchar más particularmente me gusta mucho el primer sky force pero este hay que reconocer que te engancha continuamente tiene algunos sistemas diferentes como pueden ser los técnicos en los que te ayudan a conseguir pues o estrellas o armas diferentes o protección diferentes y también vas consiguiendo muchas más naves diferentes no están siempre con la misma cada una tiene unas cualidades muy diferentes son estas que veis y también tenemos unos objetivos en los que vamos desbloqueando pues tarjetas vamos desbloqueando piezas para naves nuevas bueno un sinfín de cosas que más o menos vas consiguiendo simplemente desbloqueando pantallas nuevas en esta ocasión os quiero enseñar pues la primera pantalla ahora ya tengo un accesorio que es el que me dura unos 14 minutos es una tarjeta que he conseguido por ir desbloqueando cosas y ahora consigo hacer más daño con la mega bomba como veis arriba en la parte superior me quedan unos 12 minutos para poder aprovechar el daño extra de mega bomba esto es todas las pantallas que he ido desbloqueando como veis me quedan todavía estas de aquí son me imagino que son extras son tres pantallas extras que sólo se desbloquearán si llegamos a la última a la última pantalla pero os voy a enseñar la primera pantalla el primer nivel y lo vamos a poner en el sistema normal de deciros qué cuando empiezas la partida el arma no está evolucionada y tenéis un disparo muy simple y es bastante difícil porque te vienen muchas naves como vais a poder ver y tenéis un disparo por decirlo de alguna manera miserable y yo pero ahora lo vais a ver con un disparo muchísimo más evolucionado y mucho más fácil de pasar la pantalla vale pues bueno vamos a empezar ahora puedo elegir el avión como veis tenemos seguimos teniendo los escudos el láser y la mega bomba esto no voy a utilizar ninguno voy a elegir un avión diferente este es uno de ellos particularmente este es el que más me gusta porque está blindado el disparo es un poquito más lento pero te protege mucho más de algunas bombas pequeñas y luego de técnicos tenemos que tengo ahora en este momento desbloqueados 4 y tengo puesto ahora el de lucy clover en el que dice que trae buena suerte y eso me imagino que se transforma pues o en más tarjetas o en más armas o en más vida extra luego tenemos si no queremos tener ninguna ningún accesorio nuevo o ningún técnico mejor dicho este es el gringo estar que te da una caja con muchas más estrellas este kit brush que te ayuda a que te blinde más la nave y que si la primera vez que te dan pues que no te cuente como como que te han dado pero y este parto en panic este me gusta mucho también porque te da potenciadores como pueden ser pues una arma nueva una bomba a un láser extra y te lo da al tuntún cuando cuando el técnico cree que lo necesita sin tener que pulsar ningún botón ni nada pero yo voy a elegir lucy clover voy a tener el blindado y lucy clover y vamos a empezar como veis tengo un disparo muy evolucionado y es muy diferente al de sky force el normal seguimos cogiendo no es humano y tenemos que ir recogiendo estrellas el máximo de estrellas para poder ir desbloqueando más disparos nuevos ahora con este disparo sabiendo dónde están en las naves es muchísimo más sencillo esta pantalla ahora para mí no encierra ninguna dificultad pero cuando empecéis no os creáis que esto va a ser así porque tenéis un disparo de uno en uno y la frecuencia de disparos muy baja o sea que el nivel va creciendo progresivamente los mandos funcionan de la misma manera que en el otro pero insisto no creáis que esto es tan sencillo como lo veis ahora cuando lo lo veis porque no juguéis por primera vez al juego esto es porque tengo un arma ya muy evolucionada y me conozco de memoria ya la pantalla como veis el formato ha cambiado un poquito es como más futurista no me había recordado que salían por este lado pensaba en los helicópteros nada más luego os enseñaré una pantalla más complicada porque esto ha sido muy sencillo y esto es la nave que ahora es muy fácil rematarla pero cuando empiezas ni por asombro es porque ahora tengo un disparo super evolucionada muy bien ya hemos llegado al final muy poquitas estrellas he conseguido casi cogido el 100% de las estrellas he cogido todos los supervivientes y he destruido todas las naves y no me han dado ni una vez y tengo unos bonos extras por haber conseguido todo esto voy a ponerme en el nivel 3 que esto ya es más difícil y vamos a elegir a lo largo para que veáis la diferencia de dificultad y voy a seguir con la misma nave y no voy a escudos ni nada ahí vamos a medida que pasan las pantallas las naves son más difíciles necesitan muchos más disparos de dar para eliminarlas a lo mejor ahora no lo apreciáis pero ahora empiezan a saber muchas más naves si tienes menos tiempo para poder coger cosas esto de aquí que veis esto de aquí que veis es un potenciador que tengo que ponerme encima durante unos segundos para poder hacerme con en este caso un escudo y normalmente este suele ser una buena trampa para que caiga lo que haya perdido una nave y un humano bueno no el humano lo conseguido pero ya la nave que ya se me había escapado no estaba muy concentrado ahora porque hay que estar sumamente concentrados ahora ya salen muchas más naves menos mal que tengo este disparo porque si no sería sencillo ha cambiado de la primera pantalla estamos en la tercera pantalla pero con el nivel a lo loco vamos a rescatar otro aunque ya lo único que puedo conseguir ahora es que no me den mira otro potenciador vamos a ver si me puedo hacer con él es una mega bomba que nos irá bien para el final de la pantalla vale lo hemos cogido entre el potenciador de principio y pantalla que nos hace que la bomba sea más grande más más fuerte nos irá bien para vaya vaya como veis ya no es fácil hacerse con con todos los humanos rescatarlos otro potenciador de un láser no este no lo he conseguido quiero hacerme con todas las naves si no vamos a coger conseguir algo más de monos a veces soy capaz de llegar sin tener sin tener en el evento o pero he perdido ahora una cadena de de aviones bueno creo que ya ha llegado al final y ahora veréis otra otra nave nueva tengo un escudo un láser y una mega bomba vamos a ver va bomba mega bomba vamos los los cohetes estos son terribles Bueno, lo he conseguido Sin que me den Pero aún queda Este trozo final Casi me dan Bueno, ahora creo que sí que lo conseguí Pero como veis hay que darle muchísimo Y con el primer arma que teníamos Pues era misión imposible Matarlo fácilmente a la primera Bueno, pues lo hemos conseguido Sin que me diesen ninguna Ahora veremos cuántos bonus me dan Bueno, 1306 estrellas Muy bien, es un buen Botín de estrellas Bueno, me dan 5000 puntos porque no me hayan dado Y ya se está terminando el daño de la Megamomba Bueno, amigos Espero que os haya gustado Hoy he querido enseñaros esto Si queréis que os enseñe alguna pantalla más De este juego Que engancha mucho Me lo decís en los comentarios Y haremos alguna otra partidita Aquí con vosotros Bueno, pues nada Me despido, hasta la próxima Adiós